No, pues el 2019 creo que fue demasiado increíble todo. Aunque ya no me gusta escuchar la música de Elsa. Al principio era fan. Y ya me odia. Y ahorita... Y ahorita... No es cierto. Un poquito. Un poquito. El 2019 ha sido un año que creo que esperé durante mucho tiempo. Tener conciertos tan importantes como el Plaza Condesa, ser nominada a los Grammys, sacar un disco que me costó mucho esfuerzo y dedicación. Pues fueron una belleza. México es el país que me dio alas, que me hizo sentir que sí había alguien. En el 2014 vine así porque yo sentía que tenía que venir a este país. Vine cuando no tenía ningún equipo, cuando era solita Elsa. Y en este país fue donde pude comenzar a hacer realmente equipo, amigos, familia, que me ayude a crecer. Bienvenidos, pasen a tu fiesta. Primero está mi equipo de management, pero está Mario. Siempre estoy con él como mi guardaespaldas y amigo. Julián es el más antiguo de todos con quienes trabajo. Le delegué a Julián que fuera como el director musical de mi banda. Franco, él es como el documentalista de los grandes momentos. ¿Por qué tienes hambre? Está Emilio, que Emilio llegó en enero del 2019. Él es quien me da gusto en llenarme la cara de diamantes, en hacer los visuales del show. Y por último está mi madre. Hola, chau. Y ha sido fundamental y también me ayuda un poco organizar las finanzas de Elsa y el Mar, porque la niña solo canta. No sé si les he dicho, pero yo lloraba con que soñaba con tener un equipo. En mi equipo somos todos muy distintos. Hay una comunidad diversa de orientaciones sexuales, de gustos, de que yo vivo en mi casa y los otros de fiesta. O sea, somos en verdad muy distintos. Pero felices también. Somos disciplinados. Algunos medios se... Los estás organizando para que sean más. Pero yo no soy la que... Siento que todos nos complementamos. O sea, como que usamos las habilidades y los gustos de cada quien y los unimos. Sí. Estamos haciendo el sí. ¡Pato! 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 Claro, es que nosotros hacemos cosas intangibles. O sea, la música no se puede ver. Pero cuando ustedes comienzan a ponerle cara, como que se refleja cada canción en todo lo que hacen. Pues igual, de maquillaje, los videos, todo eso es tremendo. Para mí es muy difícil. Hay días que me estreso y digo, debería yo saber todo, cómo hacer todo. Pero eso es un problema mío. Que si escojo bien la gente, entonces puedo confiar en ella. Esa es una enseñanza para ella como persona. Tiene que confiar. O sea, si yo no confío en mi gente, ¿para qué la tengo? Voy a contar mi historia favorita, que es que nos sentamos en el Plaza Condesa, una cerca del Plaza Condesa, ¿te acuerdas? En un café. Sí. A principios de año dijimos, no, pues nos gustaría ser tal y tal cosa. Pues como que a lo mejor muy naif nosotros, así de queremos y todo queríamos y pues hicimos todo lo que queríamos. Sí. Qué fuerte. El Plaza ha sido mi concierto más grande de la vida. Estábamos de alguna manera muy tocados y muy impactados con que nuestro trabajo este año sí valió la pena cuando uno ve a la gente. Sentí un profundo, una emoción muy grande. Sentí mucha nostalgia, felicidad de esa que te hace llorar. Yo también siento que incluso si no existiera Elsa y el mar, igual seguiríamos, o sea, seguiríamos como demasiado unidos. Para mí es muy loco entender que hay gente que me ayuda con su talento a elevar mis ideas. Que es algo que no sentía y que, ¿saben? Yo no me permitía, como yo sola acá y en contra de todos, pero ver que sí tengo una familia, pues ha sido un aprendizaje. Si tú me llegaste hasta el fondo de mi alma, tú me llegaste hasta el fondo del alma, tú me llevaste hasta el fondo de mi alma. Dos, tres. Porque los quiero mucho y lo que decimos más allá de Elsa, el mar si exista o no, pues ya somos familia. Para el 2020. Para el 2020.